Tengo para hacer acá terapia en este diván, hay terapia de role-playing. Es ponerse en el lugar de otro, a ver qué careta te toca y vas a quedar poseso por esa persona. Ah, sí. Hablar como esa persona. No sos más, Carlos Bautes. ¿Ubicás? Esperemos conocerle, ¿no? A ver. Dios mío. A ver quién le toca. ¿Y la muestro ahí? Sí. ¡Ah! ¡Marta Sánchez! ¡Ah! Hola, Marta. ¿Cómo estás? Divina. Soy una diosa. Se te ve tan bella siempre. Soy sencilla. Sobre todo se te ve muy sencilla. Soy humilde. Sí. No, no. Sí. Muy bien. Y tengo poca voz, una voz terrible. Poca voz. No, es una... Soy divina. ¿Y cómo has sido...? No, espérate, que estoy hablando argentino. No, está bien. Soy de Galicia. Ah, claro. Sí, soy de Galicia. Bueno, y Carlos me ha llamado para hacer esta canción, Colgando en tus manos. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo fue el encuentro para Colgando en tus manos? Fue divino. Sí, me gustó desde el principio la canción, digo. ¿Y Carlos? No, la canción. Porque vos tenés fama de bastante también. Sí. ¿Carlos? Bueno, no. Carlos tiene lo suyo, qué sé yo. Sí, sí, sí. Pero no, pero no, no. Sí, pero no. Es más, tengo que decir, y es verdad, que llegué a cantar con él por mi hija. Mi hija es la noviecita de Carlos. Siempre las hijas. Sí, sí. El terror de los niños. El terror de los niños. Oye, cuidado que no estoy enfermo. No, no. Marta, ¿estás desesperada, Marta? Sí. Y bueno. Y bueno. No, he tenido novios. Has tenido novios. He tenido novios divinos, argentinos, inclusive que son divinos. ¿Querés cantarnos algo, Martita? ¿Qué te puedo cantar? Y eso no fue coincidencia, encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. ¡Ay, qué bien! Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierten tus besos. ¡Ay, Marta, muy bien! ¡Va, Marta! ¡Insuperable! ¡Pipuño y letra! Marta, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos por otra. Muy bien, te digo, Carlos. El español y el argentino difícil. Has sido actor también de telenovelas, modelo, todo. Terrible, a ver. Así que tienes el talento, tienes el tono. ¿Quién te ha tocado? ¡Ah, Luis Miguel! ¿Qué onda, Luis? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Luis Miguel? Estoy encantado de estar con todos ustedes aquí en... ¿Qué onda? Soy muy feliz, muy feliz. Los dientes, ¿cómo te brillan esos dientes? Me brillan, sí. Nada, me los pulí hace poco. Y me he puesto un blanqueamiento. Blanqueamiento. Sí, y voy mucho a la playa. Cada tanto te dan por muerto. Eso es como terrible. Sí, por lo que tomo. ¿Perdón? ¡Ah, mira qué bien! ¿Perdón? ¡Oye, oye, oye! ¡Muy bien! Ah, sí, cantate algo. ¿Querés pararte? ¿Querés pararte? Ponle la lluvia, por favor. Ponle la lluvia. Te veo tan distinta, te siento tan distinta. ¿Querés pararte? Puedes pararte, ¿eh? Yo tengo de coro. No confes a la noche, no confes a la playa, no confes a la lluvia, será que no me amas. ¡Muy bien! Te digo, te digo, acá una chica, Luciana Salazar, que salió con vos, ¿te acordás de ella? Eh... Ella dijo, ¿sabés qué dijo ella? No. Que vos estabas todo depiladito. No. No, 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 yo creo que yo soy... No, no, ¿sí? Sí, dijo que usabas todo después de hacerlo, ¿viste? Dijo que te ponías como cosas negras, remera negra, calzonete negro y querías comer mucho dulce y no sé qué más dijo, pero yo me acuerdo. Si lo dijo, lo dijo. Muy bueno, bueno. Me encanta... No, tengo que decir que me encanta el mezcal, me encanta el tequila. Sí, me gusta el tequila. No mames, güey, entonces, pues claro. No, no mames, güey, no, y sí. No mames, cabrón, no mames, güey. Un beso para la Argentina antes de irte, por favor. Oye, pues muchísimas gracias, Argentina, por tanto cariño y tanto amor que siempre me brindan. Y por ustedes. ¡Anda, Luis! Muy bien. Impecable. Tenemos dos más. No solo sos un amor talentoso, vendés discos, que no es menor, porque no, básicamente, has sido, leí disco de platino, de disco de todo, de súper, súper oro. Ahí, claro, estamos... Te están bajando tus canciones, sos uno de los más bajados en YouTube. En España estamos en el tercer lugar, en Spotify. Sí, a nivel digital es una locura lo que está pasando, así que estoy muy agradecido. Bien. Porque está conectando mi música. Y hay que alimentar al Marcos. Y hay que pagar los pañales. Claro. Y hay que pagar los pañales, que yo no me imaginé. Viste la plata que se gasta en pañales. No, y no eso, la cantidad. O sea, tú dices, bueno, serán cuatro o cinco. Que no haga cacona, que no haga cacona más. Increíble, o sea, todo el día, todo el día. Todo el día, todo el día. A ver, ¿qué te tocó? ¡Ah! ¡El Puma! ¡Un grande! ¡Ahí está! ¿Cómo va, Puma? Bueno, ahorita... Buenas, buenas tardes, Argentina. Bien, este... Bueno, estoy un poquito malito acá, eh. ¡Ay, qué te pasó! Sí, los pulmones, pero ahí estamos. Ahí estoy fuerte, soy el Puma. Ya sabes. Ese pelo, ese pelo. Aguantando, el hopo. Es una cosa de lo... El hopo, sí, sí. ¿Te gusta, Carlos Baute? Sí, es amigo, es amigo. Es más, me acaba de escribir. ¿Es cierto? Y no es mentira, eh. No, no, bien. No, yo lo acabo de escribir, en serio. ¿Qué te dijo? Es que estuve... Estaba en un restaurante, Carlitos, Carlitos Baute. Estaba en un restaurante donde yo tengo un amigo italiano, entonces el Tano, el Tano Giuseppe. Y, bueno, me mandó saludos ahí, todo bien. La verdad que muy contento con Carlitos, con su familia y le quiero mucho. Muy bien. Puma. Y luego Argentina aquí, me encanta. Amo a Argentina, ustedes lo saben. Gracias a todos los que son fanáticos de este, del Puma. Ahí estamos, y ahí estamos, dándolo todo. Gracias, Puma, te queremos. Te amamos. ¡Qué aplauso para el Puma! La verdad que ha superado ampliamente la prueba. ¡Puma, Burrial!